Este presupuesto no es el que programó el gobierno. ¿Por qué? Porque era mucho más duro, era de mucho mayor impacto en las provincias del interior. Si hacemos un balance, las provincias del interior han salido mejor paradas que la propia provincia de Buenos Aires. Senador, ¿usted cree que se va a aprobar el presupuesto? Yo creo que se va a aprobar porque hay un marco de responsabilidad y porque hay gobernadores que tienen que gobernar, que tienen que pagar sueldos, que tienen que atender las problemáticas de la salud, de la seguridad, y a esos gobernadores les preocupa y les interesa que el presupuesto se vote. ¿Qué estaban haciendo esos dos ciudadanos venezolanos con residencia precaria otorgada en el mes de septiembre de este año? En la plaza en donde tiraban piedras y molotov. Es una coincidencia realmente... Si estaban paseando mirando vidrieras es poco creíble. Ese hecho, Joaquín, debería haber estado encuadrado en el 212 del Código Penal. ¿Sabe qué es? Ese intento de querer paralizar la actividad de un poder del Estado. En el fondo lo que querían era eso. Digamos, repetían el escenario de la previsional, armaban un nivel de conflictividad y de violencia inusitada en la calle para impedir que el Congreso funcionara. Esos muchachos deberían haber sido procesados por la justicia federal, no por una justicia de faltas y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que tiene atribuciones propias a la Dirección de Migraciones para revocar una residencia precaria a dos personas que estaban en el lugar del tumulto. Estaban ahí donde tiraban piedras y bombas. Y bueno, a ver, es mucha casualidad. Hay que salir del discurso del pobrismo en la Argentina. Todos hacen pobrismo. Y la verdad me parece que la vaca no da más leche ya. Me parece que hay que plantearle a la gente que hay que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que ver qué proyecto productivo tenemos, cómo hacemos para revertir culturas, donde hay un montón de pibes que no vieron a los padres laburar. Y reconstruir ese tejido social. Si no, el mundo es de los que están desocupados, subsidiados. Hay 17 millones de personas, 18 millones que reciben un cheque del Estado en la Argentina. Hay 10 millones, 11 que trabajan. Esto es lo que me parece que hay que analizar. Yo soy de los que creen que los acuerdos que hace el Estado hay que cumplirlos. No hablo para la tribuna. Creo que los acuerdos formulados ante organismos internacionales o ante otros países son para cumplir. Porque de lo contrario hay default, y en el default pierden los pobres. Estamos hablando del acuerdo con el fondo. Estoy hablando del acuerdo con el fondo. Si se cae el acuerdo con el fondo hay default. Este modelo no me gusta, claro que no me gusta. No hubiera ido al fondo. Yo creo que el gobierno tuvo ministros y tuvo algunos funcionarios con ataques de pánico. Lo digo esto sin querer tener ningún tipo de... No es una cuestión personal, Joaquín. Pero el ministro Caputo tenía ataques de pánico. El muchacho no tenía problemas para respirar. Si usted está en el poder, está en el poder. Y ¿sabe qué? No le puede temblar esto. Si no, pibe, andá a hacer inversiones en el sector privado, abrí una cuenta en el Panamá Pay, pero hacé lo que tengas que hacer, ganá plata. No está mal ganar plata en la Argentina. No está mal ganar una China. No está mal ganar para respirar. Gracias.